La tenemos a Mónica Farro. Rompió las redes con una bomba, una foto. Yo, perdón, Mónica, si digo porno, pero la verdad que era fuerte. Pero es una foto que estéticamente es linda. Obviamente no era para mostrarla. Es la primera vez que me pasa que la subí realmente por error. ¿Quién dijo que no podés cambiar tu Fiat 1-2002 por un Lamborghini? Y mirá, Etimar vive en Rondonópolis, en Brasil. Desde hace unos meses tiene un Lamborghini el tipo. No compró el auto, sino que usó sus conocimientos y habilidades para transformar su Fiat 1-Fayer-2002. El Mónica, la de Antón de Gustavo Bacca. Y seguimos en esta súper mesaza con estos invitados más que fabulosos. Bueno, Laurita querida, vos sabés que lejos de mí está ser indiscreta, por supuesto. Pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué hay de cierto? ¿Estás o no estás de novio con el Carmencito? Sí, bueno. No me queda claro, señoras y señores, si estás o no estás. Pero decime, con una mano en el corazón, ¿te gustaría el día de mañana decir corté posta con el pesado de Fede Val? No, no, no me mata. Sí, me gustaría futuro, pero no es algo que sé que ansío muchísimo. A propósito de romances truncos, ¿qué hay de cierto que el verano fue pasado? Sí, el verano pasado saliste con el hombre araña del tren de la alegría de ese que anda por Mar del Plata. Todo el mundo me preguntó y yo me lo tomé con humor. Hasta me llegó un chimento que dice que para hacerle la pata a este chico, te vestiste de chica súper poderosa y te subías arriba del techo del tren, te debés haber pegado unos golpes de cola. Terrible. Estoy llena de moretones en las piernas. Ay, querida, mirá, seguí con Fede, haceme caso, seguí con Fede Val y nosotros seguimos en Bendita. Chau, chau. Señores, señores, este es el papá de Luis Miguel. De carne somos, dijo el papá de Luis Miguel, el carnicero, obviamente. Y le dio a Marcela. Fue el novio, el primer novio de la juventud, 17 años, tenía. Era jovencito. Y Marcelita, 18. En abril, en Puerto Rico, nace Luis Miguel. Y a Miguel Rivero, el novio de la juventud, el novio argentino de Marcela Basterita, los números no le cierran. Ha bajado la cortina de la carnicería donde vive el hombre que ha planteado sus dudas respecto de si podría ser el padre de Miguel. Esta carnicería de Garnica. El muerte no se espera de que se acuerde hasta que se acuerde. El hombre, en el poder, se acuerde hasta que se acuerde. Cara de tramposo y ojo de atorrante, ojo de atorrante, ojo de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante, la lengua picante, la lengua picante. Dejo Pellegrini buscando horizonte. ¡Gracias! ¡Gracias!